La verdad es que esta iniciativa que inició hace tiempo es fenomenal, porque por norma siempre nos acordamos de los jugadores activos, de los que lo están haciendo bien, de los que tienen buenos momentos, pero creo que los que más necesitan el apoyo, la ayuda, sobre todo, son los que no lo están pasando tan bien y vamos a intentar ayudarlo en estas dos semanas lo máximo posible para que puedan volver a su normalidad profesional. Yo no lo enfoco más o menos en mí, en lo que yo pueda reflejar, estoy más para ayudar a ellos e intentar de que darle soluciones para que lo hagan bien y creo que hay que enfocarlo de esa manera. Y estas dos semanas vamos a intentar sobre todo que lo pasen bien, que disfruten, que les sea menos y que no tengan ningún tipo de presiones para que después cuando llegue la hora de los partidos puedan disfrutar, hacer lo que saben y que puedan demostrarle a todo el mundo que están ahí, que son válidos.